Así que para acompañar este momento tan importante para la gente del Chaco que lo está necesitando por las altas temperaturas, Nata ya nos acompaña en vivo y en directo. Nata, buen día, ¿cómo estás? Sí, muy buenos días, Chiche, el saludo a Luchia y a Fernanda, compañeros en piso y televidentes. Efectivamente, un amplio despliegue ya en un trabajo interinstitucional que está llevando a cabo lo que es las Fuerzas Armadas del Paraguay, como así también la SAP y la Secretaría de Emergencia Nacional para la provisión de agua potable a lo que es el municipio teniente, primero Manuel Irala Fernández del Chaco Paraguayo, que está ubicado a aproximadamente 389 kilómetros de la capital. La caravana ya partió aquí desde las Fuerzas Armadas, estamos hablando de 15 camiones cisternas, 10 camiones adaptados que llevan tanques de agua, una ambulancia, vehículos de comando, 32 efectivos de las Fuerzas Armadas de la Nación y también funcionarios públicos, tanto de la Secretaría de Emergencia Nacional como de la SAP para este plan de contingencia debido a la difícil situación que están atravesando las diversas comunidades ya de Teniente Irala y también del Chaco Paraguayo. Se espera que estén proveyendo el agua potable por lo menos en los próximos 7 días a todas estas comunidades. Esto es una acción solamente paliativa de momento debido a la sequía que estamos atravesando también a nivel país y en esa zona del Chaco específicamente. Así que un amplio despliegue ya que partió a las 6 puntualmente con destino entonces al Chaco Paraguayo que se tiene previsto que estén llegando ya hoy en el transcurso de la tarde, de la noche aproximadamente y de allí comiencen a distribuir ya el agua potable a las diversas comunidades, comunidades indígenas también que están en el sitio. Un trabajo que se realiza hoy pero no se descarta que se pueda ir realizando en otras ocasiones también Chiche y compañeros, todo dependiendo de la sequía que haya y de las faltas de provisión del servicio de agua potable ya en esa zona del país. Así que reitero, un trabajo interinstitucional entre la SAP, Fuerzas Armadas y también la Secretaría de Emergencia Nacional. Estamos viendo en este momento justamente la partida de este convoy, obviamente de camiones, ahí están los camiones de la SEM, empezaban primerito los camiones de las Fuerzas Armadas y por supuesto los camiones cisternas de la SAP. Un trabajo en conjunto tremendo, una muy buena cantidad de agua para esta zona de Irala Fernández que está necesitando obviamente agua potable. Así que te agradecemos un montón, Nata, y bien por este tipo de acciones porque ya hay que accionar, las temperaturas son altísimas y la gente necesita de este vital líquido. Totalmente, totalmente, es por eso que se lleva a cabo este mega operativo, por así decirlo, porque ustedes ya verán también en las imágenes lo amplio que es esta caravana, que reitero, a las seis puntualmente ya parte con destino al Chaco paraguayo, a 389 kilómetros de aquí de la capital, específicamente en el municipio de Teniente Manuel Irala Fernández. Bien, fantástico, gracias Nata, es imponente ver esa cantidad de camiones que están marchando. Mientras, nosotros seguimos con toda la cobertura de lo que está ocurriendo en distintos puntos del país en esta mañana, Yaluchi nos brinda los datos del tiempo.